Voy a sacar mis prácticas de enfermería, que ya voy a comenzar a sacar mis prácticas. Y me dijeron que a ese sanatorio donde yo iba a ir, a ese hospital, no nos dejan atacar porque es que a nosotros. Entonces la directora se va a dar a otro hospital. Y mañana tenemos que ir a la una a ver en qué hospital nos va a tocar. Si nos toca el de aquí, que está aquí en la central, que es el sanatorio de San José. Si no, está la San Miguel Arcángel, la que es San Mateo, perdón, y la San Rafael. ¿Somos uno de esos tres? Porque como somos 21 hospitales de enfermería, no nos aceptaron todos en un lugar. Van a ser grupos. Ah, ya van a estar separados. Sí, van a estar separados. Están viendo un pollito de chiquitillo comiendo allá abajo. Sí, van a estar separados. Y pues, a esa puerta donde anduve a andar, vi. Yo creo que fue antes, después que me pude con el clavo, ¿vamos? Antes. Fui a quemar la basura y no me di cuenta que había un clavo parado. Cada vez puse el... El pie, el pie, el clavo. Ajá. Vamos a llamar a los comentarios esos 10 conectados. Y se me, y se me, y me rompió piel. Y se fue el clavo. Solo vamos a esperar a mamá Raquel que se van a sentar. Vamos, comenten, comenten ahí. Vamos, mamá Raquel. ¿Cuánto fue el cuello? Ay, peor mañana, te has que madrugar. Esta es la gran noticia que le denegos a las personas. De que mañana, pero vamos a hacer que venga mamá Raquel. Vamos, chicos, vamos dejando comentarios, compartidas. Ahí comenten, comenten, tengan pena, comenten. ¿Cómo está el ator, abuelo? ¿El ator de la plaza, no? Está bueno, busco. Me gusta el ator. ¿Vamos, chicos? Vamos dejando comentarios, son 12 conectados. En el fueguito. Tiene que estar calentito. Ahí, ven. Ahorita voy para acá. Ahorita voy. Ya, ya, ya. Vamos a compartir el live en... Ya compartí el live en WhatsApp. Entonces, a ver, lo compartimos más. Vamos, chicos, vamos compartiendo el live. Hemos tenido más personas conectadas. ¿Cuál? Vamos a esperar que venga mamá Raquel. ¡Adiós, pollito! ¡Adiós, pollito! ¡Ya va el pollito! ¡Ay! ¡Qué rico! Ya son los abuelos comían el día. Vamos a dejar su comentario, porfa, su comentario. Ah, no. A mí como me gusta poner efectos al... ¿Cómo se llama? Este de burbujas. ¿Cómo se llama? Fiesta, fiesta. ¡Ah! ¡Es, chulo! Se mira el filtro ahí. Sí. ¡Uy, sí! A ver, está. Ya no. ¿Ese? ¡Ese! ¡Ja, ja! Lleva a poner el fil. La pota me ha montado aquí en esa, y ese es el tiro me va a matar. ¡Pues! Vamos chicos, vamos compartiéndola y vamos a la noticia Vamos comentando chicos, yo he estado en el equipo, no se lo entienden Pero estoy en cuadra Si, esta ocupada Si Yo me disculpe la gente que no me puede ir a su casa Pero yo ando en el equipo Estoy trabajando en el equipo y estoy trabajando en la casa Vamos chicos, vamos compartiéndola Ya hay tres reconectados apenas y siete minutos del aire Vaya mis amores Ya vamos a tener tu tarea Ah esta bien Ya, ya la hice Si tú quieres comprar otro cuaderno para que tengas unas cuentas que estamos acá del colegio No